¿Cómo se siente recibir el primer premio de la noche? ¿Favorito para el mundial? ¿Es difícil entre Panamá y Colombia? No, Colombia, Panamá es el equipo nuevo, joven, que está creciendo y aprendiendo. Yo creo que yo como colombiano, lógicamente, quiero que a Colombia le vaya bien, pero si por mí fuera, ojalá quedáramos campeones. Por muchos años estuvo también en la dirección técnica del Ecuador. ¿Extraña al Ecuador? Mucho, mucho. Y quiero mucho a la gente del Ecuador. Ese país hermoso, la gente me trata muy bien, la gente me recuerda bien y eso me da a mí mucho amor. ¿Y cómo ve ahora que no fue al mundial? Triste porque tiene buena capacidad para poder volver al mundial, pero bueno, se van a preparar duro para lo que viene. ¿Es difícil preguntarle cuál es su deportista favorita? ¿Deportista favorito o favorita? ¿Favorito? Messi. Messi, eso no es difícil, para mí lo mejor que hay. ¿Cómo te sientes de recibir el primer premio de la noche? Muy bien, muy bien, contento, feliz, orgulloso de ganar el primer premio de la noche. La verdad es algo motivante para nosotros, para la selección de Panamá. Es algo que el pueblo panameño se lo merece. Veníamos buscando ese objetivo desde hace mucho tiempo. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar este año e ir al mundial. Y Panamá va al mundial con mucha fuerza. Sí, claro, Panamá va con esa mentalidad, con ese esfuerzo que siempre ha puesto de seguir paso a paso, de jugar partido tras partido y hacer la cosa bien. ¿Y cómo ves el grupo que les tocó? No, el grupo es divertido. Yo creo que nosotros tenemos que disfrutar de eso. Estamos en el mundial. Creo que es un grupo que nosotros nos escogimos, nos dieron. Independientemente del grupo que nos tocara, teníamos que prepararnos bien físicamente y mentalmente. ¿Y a quién le dedica este premio? Bueno, primero que todo, a Dios. Segundo, a la gente, al pueblo panameño, a mi familia, a mis compañeros de la selección, que sin ellos no se podría lograr estos objetivos que hemos obtenido en esta noche.